Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo lanzar el reinicio en Xiaomi Redmi A1 Plus. La cosa es súper fácil, hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y esperar hasta que desaparezca todo de la pantalla y aparezca el logotipo de Mi. Entonces esperamos un poquito más. Ahora suelta el botón y el dispositivo se está reiniciando. Y bueno, como ves así, acabamos de reiniciar el sistema sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.